¿Cómo están, Leon? ¡Que se escuche fuerte el grito de las mujeres! ¡Wow! Gritan mucho las mujeres aquí, ¿eh? ¿Saben dónde gritan también mucho las mujeres? En Ciudad Juárez. Y nadie hace nada. Aquí hay multimedios, ¿no? En León, bueno, yo sé que no todos lo ven, pero saben que existe multimedios. Bueno, yo conocí, para contexto un poquito, conocí a la chaparrita en un programa que se llama Mitad y Mitad. Alguien seguramente, o no sé, vio un videíto o algo, pero básicamente es un programa, una copia de una mamá que se llama The Bachelor, donde tú como protagonista te ponen amorras y tú tienes que encontrar el amor a través de salir en citas con ellas. Que las citas las graban y ese es el contenido del programa. Un poquito misógino el programa, o un chingo. Pero así me tocó conocer a la chaparra. De hecho, fue mi primera cita y me saqué de onda porque cuando yo entro a este programa, tengo 24 años, tengo mi carrera de psicología, ya he graduado con título y estoy a la mitad de mi maestría. Y cuando empiezo a ver lo que tengo que hacer para salir adelante en la televisión y en este programa, hijo de su madre, empiezo a decir, ¿a qué vergas me metí, güey? La primera cita, recuerdo perfecto. La chaparra, me la presentan. Yo, ah, guapa, chingón, todo el pedo. Y me dicen, vámonos a un parque, ahí vamos a grabar. Va a ser como un picnic. Y sacan un pinche pollo de colonia triste, güey. De esos de hielo seco, cabrón. Y yo dije, pues mínimo está picadito. No, venía entera la mamada, güey. Y ahora le dirían, dale una piernita a tu chaparre, la chinga de yo, güey, ¿qué es esto? ¿A qué me metí, cabrón? Y nos dimos un beso. Me acuerdo que en la primera cita yo besé a la chaparrita. Y como en la televisión, los productores se cagaron, fue de que, ¿qué tienes, güey? ¿Por qué la besas? Cotízate, papá. ¿Cómo sabes si te vas a quedar con ella? Falta un año de programa, güey. Y le dije, tan pendejos, güey. Yo estas modernidades, güey, no voy a caer, güey. ¿Qué es esa mamada del poliamor, güey? No, no, no. Yo soy más de la vieja escuela, la vieja unzanza. Ser infiel. ¿En serio? Y es que cuando terminó mitad de mitad, yo ya tenía una relación con la chaparra. Nos fuimos a Las Vegas juntos a mitad de año en el programa. Nos fuimos a Cancún. Ya andábamos prácticamente. Yo encontré a la mujer de mi vida. Pero cuando se empezó a poner serio el pedo con ella, hice lo que todo hombre hubiera hecho. La corté. Güey, se estaba poniendo bien serio, cabrón. Me enseñaba fotos de la mano, así con el dedo, así de que señalándole la chingada, güey. Salían mis sobrinitos y me decían, ay, quiero uno. Pues agárralo, güey, órale. No, señales. Ustedes saben, vatos, que cuando se empieza a poner serio, te haces para atrás, güey. O sea, dices tú, no, esta morra ya nos ve juntos el resto de su vida. Yo también, pero no mames, me falta un chingo por vivir, güey. Voy entrando a la tele, cabrón. Y no, esta morra ya, señales bien fuertes. En una boda de un amigo, cabrón. En el ramo, güey, la chaparrita vergué una morra, güey. Le mordió un dedo, güey. Le dijo, si yo no me caso, tú tampoco, pendeja. No, no, no mames, güey. Y es que en serio, con la chaparrita yo lo tenía todo. Es una buena mujer, pero yo soy un pendejo. Con la chaparrita yo tenía un 10. Pero en ese momento de mi vida, tal vez yo quería dos cincos. En cuatro. No, ni bien. Al chile, al chile. Todos sabemos cómo está este pedo, porque la neta, todos sabemos también, güey, cuando le dices a tu chava en ese momento que necesitas tiempo, ese necesito tiempo es igual a quiero nuevas panochas. Es eso, es eso, eres un estúpido. Le dices, yo me voy a casar contigo, pero ahorita necesito tiempo para encontrarme. No te quieres encontrar tú, quieres encontrar nuevas panochas, bato. Y en serio, ahí me di cuenta de un chorro de cosas ya en esa soltería y con ese nivel de fama en mi ciudad. Fue una época en la que empecé a tener sexo grupal, banda. Empecé a besar en la boca a las putas. Me empecé a meter cocaína, banda. Muchas gracias a Mario Besares, donde quiera que esté. Y me di cuenta, me di cuenta, sinceramente, en esta época en la que traía el chile suelto, que, pues yo no cojo por coger, cojo para que me la mamen. Me di cuenta. Así, yo cojo para que me la mamen, pero también caí en cuenta que en estos tiempos es bien difícil que te la mamen, güey. No sé qué pasó, como que las morras de... ¡Éntrale, cabrona! ¡Éntrale! Es una mamada, en serio. Es una mamada. A mí el porno me entrenó para esperar sangre, saliva y mocos, güey. Es una mamada, porque en esta época en televisión soltero es una mamada, güey. La sección del clima, no me van a dejar mentir, güey. Yo iba caminando por un pasillo y escuchaba nada más milibaris y se me paraba la verga. Es una... Precipitaciones. Güey, no mames, pinches culazos que ves en la sección del clima, güey. Ahí estaba yo ya echando patrulla atrás. ¡Ah! ¿A cuántos grados vamos a estar? Unos vergacitos en las costillas nunca... Sí, ¿se degradó a huracán o no? Nadie coge como Don Abidmael, sale la chinga, en serio. El señor del clima, que cuando ya no sale la morra del clima y sale el señor culéate, güey. Viene una pinche depresión tropical a la chingada, güey. Y es que seamos honestos, banda. En esta época en la que estamos buscando carne y que andamos solteros y sobre todo sabemos que tenemos ahí el background de que me están esperando porque te diste tiempo, ¿verdad? Y la neta, ¿te das cuenta de algo? De que las morras más buenas no son ni de cerca las que mejor cogen. En serio, a ver, una morra buena, una buena morra jamás te va a mamar el culo, banda. En serio. Ponte a pensar, güey. Es una época en la que quieres princesas de barrio, güey. ¿Quieres...? Vas a lugares, vas a la 10 de mayo, güey, a coger. Vas bien lejos, güey. ¿Quieres morras que le tengas que echar una pinche tapa de pinolo, pato purífica? ¿Por qué esas son las grotescas, güey? Hagan el examen, güey. Ninguna vieja buena que se han dado coge bien. No cogen bien las viejas buenas, güey. Se dan mucho así. Ay, no. No, güey. Tú quieres una que le entre como garnacha, güey. Así, órale, verga. Y la neta, yo empecé a agarrar morras que eran hasta peligrosas, güey. O sea, iba hasta donde da vuelta el viento por ellas, güey. Y las llevaba a la casa, güey. Y ya, se armaba cada 3 de la mañana en la chingada. Se culminaba el proceso y la chingada. Y luego me dormía abrazadito de ellas, güey. Ni se te ocurra robarme, pendejo. El huracán Ramírez con la pinche llave que le hacía, güey. Ni se te ocurra robarme, eh. Mi papá tiene cámaras, eh. De hecho, nos está viendo, eh. Y la trae paradísima, cabrón. En serio, yo iba, yo iba a mi casa, banda. Yo no fui a hoteles, a moteles. Esta cultura de irse a moteles le preocupaba mucho a mi mamá, sinceramente. Y yo no quería tenerla con el pendiente, eso. Yo profanaba la casa, sinceramente. Tenía un cuartito ahí atrás. Ahí dijeron mis papás, pues ahí va a ser tu cuarto y la chingada. Entonces, yo las pasaba por el patio y fue como un acuerdo en donde mis padres siempre estuvieron de acuerdo. Porque me puse a pensar y la neta es que los preocupaba mucho yo andando a altas horas de la noche en la calle. Y eso es una reflexión que también les quiero decir. Si no los están corriendo de su casa, banda, no se vayan, güey. No, en serio, en serio. Ese no fue chiste, güey. O sea, no muerdan este pinche anzuelito de independencia de vete a los 21 de tu casa para vivir con un hondureño, güey. No. No caigan en estas pinches pendejadas, sinceramente, güey. Si sus papás no los están corriendo de su casa, ahí déjenlos, ahí quédense ustedes también. Que se vayan ellos, güey. Mi jefa, frutita cortada en la mañana, güey. Melón, piña, papaya, chinga. Yo, papá ya no quería, me eché un chingo en la noche, le digo, güey. Luego me lavaban las sábanas, mi mamá, orgullosa. Mira nomás este semen de celebridad, güey. Mi hijo aquí chingándose a Don Imael Salas, chinga. Es una época en la que también yo dije, voy a ir a tirarle rollo a las morras que me bateaban antes, güey. Pero como ahora ya salgo en la tele, a ver si me batean estas cabronas, güey. Y me buscaba morrillas fresillas, güey, que anteriormente ni me volteaban a ver, güey. Pero ya estaba soltero, ya había sido el protagonista de mitad y mitad. Entonces, me acuerdo que leí una vieja que me bateaba constantemente. Y aquella vez me dijo que sí, nos fuimos al antro, cabrón, ta, 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 ta. Y a la casa, cuartito de atrás, papá. Jiji, jiji, jajaja, se armó el cotorreo, ya saben qué pedo. Y de pronto, seis, siete de la mañana, güey. Pinche toquido de puerta de ese que piensas que te van a decir que tu abuelita se murió, güey. O sea, no hay otra razón para tocar así a las seis de la mañana, o sea, que en tu casa te toquen así, sabes que viene un vergazo de aquellos, güey. Y yo, madres, güey, mi jefa, Adrián, Adrián, cabrón, levántate, güey. Yo ya estoy despierto, mamá. Y nada más me doy cuenta que al lado mío, donde estaba la chava, ya no hay nadie, güey. Dije, no, seas pendejo, ya sé por qué me están tocando aquí. Ven para acá, pendejo. Me dice mi mamá, güey. Yo, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Ven para acá. No me decía nada. Me lleva a su cuarto, güey. En el cuarto no veo nada. Métete al baño, pendejo, para que veas. Voy al baño de mi señora madre, güey, y ahí está la chava en la esquina de la regadera. Así dije, no, hombre, esta cabrona vino a vomitar aquí, encuerada la morra, güey. Donde me acerco a hablarle o a hacer contacto con ella, veo que está dormida, güey. La morra es sonámbula, cabrón. Que no seas pendejo, se vino a dormir aquí. Mi mamá, levántala, pendejo, levántala. Y yo, no, mamá, ¿no has escuchado que si despiertas una sonámbula se vuelven locas? Aparte, papá todavía trae la verga adentro. Desde ese día la chaparrita no se puede quedar con papá en la casa. No, no mames, fue una época, este pinche año sabático fue una época muy loca. Yo no sé cómo no me dio clamidia, chancro, mamás, así, güey. Pero al final volví con la chaparra, güey. Corrí a sus pinches pies, güey, me arrastré, cabrón. Así le llevé rosas como líder de plaza, güey, así de dos mil, güey. Al final yo extrañaba mucho a mi chaparrita, cabrón. Yo quería mi pollo asado con ella, güey. Y volví, y la neta, feliz hasta la fecha con mi chaparrita, con mi cari. Y la neta, ya casado, ya casado, me empecé a preocupar con algunas señales que, a ver si no les pasaron a ustedes, pero preocupante que ya casado, no llevo ni dos semanas casado, abro mi grupo de WhatsApp de compas y reproduzco una nota de audio. ¿Una carnilla o qué, Joto? Bueno, fue, ¿una carnilla o qué, Joto? Porque le puse dos X. Llego, cabrón, y ahí está en la pinche reunión. El clásico amigo que tiene pinche chaleco de camuflash acá, de cazador, güey, sale de entre los arbustos. Pinche cheve con condón para que no esté tan fría, güey, en la mano. Joto el güey. Pablito se llama mi compa, güey. Es el pinche güey que ya lo dejó su señora, güey, y en la peda le marca llorando, güey. Se llevó a los hijos la cabrona, güey. Y desde que llego, Pablito me dice, ¡Uy, soldado caído! ¡Chinga, sato, puta madre, Pablito! Es este güey que no estaría en el grupo, Pablito, si no supiera hacer la carne. Esa es la única función. Es la única función que tiene Pablito ahí, güey. Una resistencia lo suple, güey. Y ese es su triunfo en el grupo, que él es el que hace la carne, cabrón. Es lo único para lo que te queremos, Pablo. Y ahí está el vato siempre, güey, con el asador y la chingada. Y el vato así con su gorra de pescado, de animalito aquí, güey, ya saben, de los que se ponen con malla, los güeyes. Clásico, güey, que siempre soldado cayó. ¡Chinga, está tu madre, Pablo! Me quiero sordear de Pablo, güey. Y veo a Freddy, güey, mi otro compa, cabrón. Este güey dio el braguetazo. Todos sabemos lo que es un braguetazo, cabrón. Yo le pagaba las pinches cheves en el estadio a este hijo de la chingada. Y ahora se casó con una pinche San Petrina, una de campestre de aquí, güey. Que no mames, no lo aguantas. De hecho, la morra lo obligó de ir a la luna de miel a Disney, güey. Sin hijos. No seas mamón. Ojo, foco rojo con ese pedo, güey. Los que van a Disney sin hijos de luna de miel, violadores o violados, güey. Violadores o violados al Chile, güey. Este güey también, una de sus victorias, ser fan de Luis Miguel. El más fuerte fan de Luis Miguel. Eso qué vergas, güey. En serio, güey. Y luego empieza con el vato. Eh, le ando metiendo a Bitcoin, banda. Tu puta madre, güey. Gané ayer punto cero cero tres Ethereum, güey. Pon pa' la carne, mierda. Siempre está mamando, güey. Le gusta un chingo las apuestas. San Francisco Altas, primera mitad. Pon pa' la carne, ojete, ya. No tiene control. Le encanta decir que le mete a Bitcoin porque es el único control que tiene. Lo demás lo tiene su esposa, güey. Y lo trae de los pinches huevos este vato. Siempre anda fumando USB esa mamada, güey. El pinche masking ese, güey. Está de la verga. El masking está con madre. Yo una vez dije, oye, ¿cómo me quito un poquito la ansiedad? Me dijeron, mira, fúmate este pedo. Está con madre el masking. Lo que está de la verga es la gente que lo usa, güey. Es como Jesús. Jesús está con madre, güey. La religión está con madre. El pedo es la gente que lo sigue, güey. Pero, bueno, este vato es así, güey. Y le encanta siempre andar mamando, güey. Y como su vieja lo trae de los huevos al Freddy, este vato es pasivo-agresivo con ella. Ahí les va la situación. Estamos todos parejitas en una reunión viendo un juego, güey. Y este vato siempre con sus pinches comentarios. El matrimonio es como un partido de fútbol. Hay que tener la bola tú. ¿Y qué vergas hablas, güey? ¿Qué estás hablando, güey? Se ve que tu filosofía le vas a la América. Ódíame más, güey. Es una mamada, güey. ¿Quieres que tu esposa te siga odiando? Porque se para de pronto la esposa de él. Y este güey es donde aprovecha para hacer como que tiene el control de la relación, güey. Y ya saben, le dice, ¡Gorda! ¡La madre, güey! Luego les avisa, ¡Gordita, gordita! Pero sí está gorda, la neta, güey. Ya que vas a la cocina, tu hábitat natural. Tráeme una cervecita artesanal. No seas pendejo, todos así con el pinche salivazo en la garganta de que, güey, la morra lo voltea a ver, güey, de llegando a la casa, hijo de tu puta madre, güey. Te voy a bloquear la American Express, hijo de tu puta madre, güey. No, 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 güey. Este vato en serio vive una farsa, güey. Pero ya, me quiero sorbear. Me empacha Freddy, güey, consejos como esas pendejadas y volteo y está armando. No te pases de lanza, güey. Lo veo. Dockers, fajado, güey, el vato. Es este güey que se casó con la morra de tercero de secundaria, güey. 15 años echando palos desabridos, güey. Imagínate a qué te sabe un palo de un güey que conociste hace 15 años en la secundaria, güey. Este vato, imagínate, güey. Tinder era teoría, güey, cuando este vato estaba soltero, güey. Y nomás lo veo fajado. Digo, qué vergas contigo, güey. Y dices, tú no puede estar peor. Sí, le enfocas una funda con el celular aquí, güey. De Plaza del Zapato. Aquí la compró, güey. ¿Cómo les gusta la piel a ustedes, hijos de la verga? Y luego deja tú. No, no puede estar peor. Sí puede estar peor. La abre y se escucha. ¿Por qué te pusiste eso, güey? Pinche Armando, aparte me caga porque el güey siempre pinches palos fértiles que echaba, güey. Tres hijas tiene, güey. Las sube a Facebook y aquí con mis princesas hermosas están de la verga tus hijas, güey. Están horribles, güey. Parecen un crucigrama, güey. Y al vato, luego, luego te das cuenta, güey. ¿Dónde están sus complejos? El vato me dice, Adrián, ven, tú, tú que estás en el medio, cógetelas a todas. Y yo, tranquilo, Armando, tranquilo, güey, tranquilo. Vamos, empezando la carnita, todavía ni cenamos, güey. Cógetelas a todas, Adrián. Y cuando te vayas a venir, márcame. Pinche viejo jediondo que eres, hermano, en serio, güey. Y luego también consejos, consejos bien pendejos, bien obsoletos, güey. Cántale una de Sin Bandera, güey, cuando van de enojado. ¿Qué, güey? Ya hasta se separaron, güey. Entonces una de Camila también se separaron, güey. Este güey, para que se den una idea, a su vieja le llegó con una manta en un puente, güey. Imagínate hasta dónde te tienes que ir. Él le dio ideas a los grupos organizados al crimen, güey. Luego empieza con consejos bien obsoletos, güey, de 1999, güey. Mira, carnal, cuando marques a su casa, cuando te conteste el papá, ese es el momento para hacer migas con él. ¿Qué migas, güey? Nomás dijiste migas y me perdí, cabrón. En serio, güey. ¿Quién marca casa de una vieja hoy en día, güey? Le mandas tu verga en DM, güey. Es una mamada, güey. Consejos bien malos, güey. Y luego todavía presumen. ¡Hombre! Ya empiezan estas platiquitas donde se empiezan a comparar las dinámicas de matrimonio que les encantan. No arruinen su grupo de amigos así, comparándose, banda. Este güey. ¡No, hombre! A mí me encanta lavar platos. ¿Quién le gusta lavar trastes, güey? No, no mientas, güey. Le has quitado el aroma a huevo con jamón a un plato, güey. ¡No, hombre! Me relaja, güey. Me relaja. Ahí estás pasando la Scotch Bride, güey. Pones un podcast, güey. Creativo Joe Rogan, mamalón. Tú nomás estás haciendo puntos para coger, Armando. Esos palos desabridos. En serio, güey. Oye, espérate, güey. Volteo y Pablito está en el asador así. Ahí con su chaleco camuflado, güey. Y es que ese es el triunfo de Pablito, güey. Son triunfos bien pendejos de los divorciados. Con todo respeto tienen victorias bien pendejas de la vida, güey. O sea, el triunfo de Pablito es que prende el carbón sin doritos, güey. O sea, eso es lo que presume este güey, cabrón. O sea, es tu única función, cabrón. Y empieza el vato, güey, a sonsacar a la banda y sobre todo pasivo-agresivo conmigo me dice, ¿qué, Adrián? ¿Sí te va a dejar seguir viniendo tu vieja a las carnes? A mí sí. A ti te va a dejar la jueza seguir viendo a tus hijos, Pablito. Oh, sí, ya, güey. No, bien sácale punta el pinche Pablito, güey. Y empieza, ¿qué onda? ¿Vamos al Flamingos o qué? ¿Vamos a un congal o qué? ¿Vamos por gordas o qué? Las empieza a sembrar de que, güey, Pablito, no quieres que vayamos. Tú quieres ir, güey. Tú quieres ir. Estás divorciado y el vato, ¿a poco no quieres, Adrián? ¿A poco no quieres agarrar el Focus de papá, cabrón? Irnos al Flamingos, gastarnos 22 mil pesos, voltearnos en el pinche Versa también. Y que te quiten a tus hijos, cabrón. ¿A poco no quieres, güey? Su puta madre, Pablito. Y ya sabes, güey, el clásico, güey, ¿qué hace a la carne? Pablito, siempre le encanta. Saca un ribeye picadito, güey. Así que falta un chingo para que salga la carne, pero le gusta un chingo. Saca un platito y se pone enfrente de mí. Pruébala. Pruébala. Está chida, ¿no? ¿Todavía le sale sangrita? Ya la pruebo y la chingada, güey. Y dijo, ya, Pablito, no mames, ni dos horas tengo, ya me empachaste, güey. Y volteo a ver la razón por la que me casé, mi compa el soltero. Al chile se mamó, Juanito, güey, pobrecito, a punto de casarse. A diez días estaba de ir al altar, güey, y la señora, la vieja, la prometida, lo dejó acá. Lo mandó por un tubo. Y desde ese entonces, Juan no hace más que demostrarle que la vieja tenía razón, que es un puñetas. Este vato, pues imagínense, a los 35 le pasa esto y empieza con estas ondas new era, güey, de que, no, hombre, los 30 son los nuevos 20. Treintins. Oh, güey, el vato empezó a llevar morras de bómbol a las pinches carnes asadas, morras de 21 años, güey. No tenemos nada en común, cabrón, con esas viejas, güey. Esta vieja vio Toy Story 4, yo la uno, güey. Tráeme a sus papás para cotorrear de la movie, güey. A mí Forky ya no me gustó, güey. No, y se mama, se mama este vato, güey, porque de pronto llegó una morra a 28 años, o sea, le saca la edad adecuada. Todos dijimos, esta es, Juan, esta es, aquí es donde te reivindicas, aquí, aquí te quedas. Y el vato la mandó por un tubo, ¿por qué? Es que era Aries, no vibrábamos en el mismo canal. ¡Sos pendejo, Juan! ¿Cómo que era Aries, güey? Por eso estás como estás, güey, en serio. El vato es Leo y se tatúó un león en el pinche chamorro, güey. ¿Qué traes, güey? Si hubiera sido virgo, te tatúas una verga, ¿o qué, güey? Es una mamada. Acuario Aquaman se puso el vato, güey. Si fuera cáncer, se rapaba el ojete, güey. Gracias, yo también, me amo mucho. Es una mamada porque este güey es el clásico cabrón que en la peda a las 3 de la mañana se pone a sombrear así como de box. Lagartijas también, güey. Y luego empezó a jugar deportes donde los pobres no le pueden ganar. Jugó a pádel el vato, güey. Triatlón, güey, hazme el favor, güey. Qué chingados, güey. Levantaste a tus papás para que te vieran a calambrarte en la etapa de nado, güey. Ahí estaba como el tibio Muñoz, la mamada, así, güey. Y todavía lo ves en Instagram. De las derrotas se aprende. Chingas a tu madre, güey. ¿Para qué desvelas a tu papá, mierda? No, no, neta no mames, güey. Este pinche Juan, neta es un caso, güey. Me descuidé, caro, ni Pablito ya convenció a todos de irse al Congal, güey. Ahí vamos en el focus de su papá, güey. Y trae el carnet de paralíticos, el güey. Entonces se pone enfrente el ojete, güey. Mamalón, cabrón. Llega y nada más como veo que saluda al pinche cadenero del Congal. Dije, no, ya valió madre, güey. Esta no es la segunda casa de Pablito, es la primera, güey. Divorciado, imagínate, güey. Desocupado el cabrón. Y ya, ya te la sabes. El pasillo ese maravilloso del Congal con luces neón, güey, y la musiquita de fondo. Welcome to the Jungle. Ya sabes, la primera rola siempre es Eicy Dicy, Metallica, Bon Jovi, Eros Mid, acá Mamalón. Ahí vamos, chinga. Ese tradicional olor también que cuando entras a un Congal, pipa, pipa, pinoli panocha, banda. Ya entramos todo el pinche combo de mis compas al pinche Congal, dos de la mañana, güey. Me llama la atención que está subiéndose una bailarina y la cabrona le pone antibacterial al tubo que está... Se supiera lo que te voy a hacer en el privado ahorita, cabrón. Es una mamá porque en el pinche Congal en el table de pronto lo veo, mi tío Raúdel. No mames, güey, qué incómodo, güey. Contacto visual con mi tío, güey. No, hombre. Obviamente, mi tío con todo el colmillo del mundo se me acerca y para pasar el trago amargo incómodo me invitó un privado, güey. Estuvo chido, pero fue medio incómodo tener a mi tío en las piernas en pelotas, güey. Estuvo peludo, me dejó todo lleno de chinos. Luego, Pablito ya se andaba moviendo ahí con el mesero, güey. De pronto, Pablito nos dice, ¡eh, vénganse todos acá! Y nos lleva un cuartito de esos privados donde ya te llevan a tu gordita mamalona, güey. La traes... Cada quien, ya saben, Mario saben qué pedo, ¿eh? Marias también, ahí jalaron, no sé. Ah, no es cierto, es cierto, es cierto. Y si sí, qué chido, ganan un vergo. Pero sí, güey, pinche Pablito nos llevó, güey, el pinche cuartito donde hay charrones y cacahuate japonés, mamalón, güey. Y cada quien con su gordita queda mamalón echando fajesón y de pronto, al chile el asiento, una mirada penetrante, güey. Pablito se me quedaba viendo así. Pruébala. Pruébala. Está chida, ¿no? ¿Todavía le sale sangrita? ¡Pruébala! Ya. Espérate, Pablito, ese pedo está bien homoerótico, güey. Hazte para allá, güey. Hazte para allá, cabrón. No, la letra me incomodo tanto que nos salimos de ahí, güey, la chingada. Y cuando vamos saliendo del privado, ya estaba lo que yo denomino la segunda canción de Table. Empezamos con rock pesadito, The Flee, para Odi, Purple y la chingada, pero la segunda canción de Table por tradición es pop en español el de los noventas. Y cada noche vendrá una estrella a ser mi compañía que te cuente dónde. Pinche pezón de reyerismo, así, güey. Parece pivote de balón, güey, así. Y nada más escucho así a mi espalda un pinche sollozo. Volteo, Pablito, güey. Pinche Pablito, es que ese es el vals que bailé con mi exvieja, güey. En la boda, güey. Y Adrián, el chile, güey. Te tengo que decir algo, güey. La neta es que ni me gusta la carne asada. Tengo ácido úrico al chile, compadre. Y muy en el fondo estoy enamorado de ti, güey. Algo que no me gusta últimamente de estos nuevos tiempos, banda, pasando al otro lado del Salón de la Justicia es esta onda que tiene la banda de invitarte al Starbucks para proponerte negocios. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que en el Starbucks se dan todos los negocios, banda? Ey, tengo un pitch de negocios, te veo en el Starbucks. ¿Qué, güey? ¿Por qué, cabrón? Piensan que ahí se está grabando Shark Tank o qué vergas, güey. No sé por qué a la banda le encanta. Te veo en el Starbucks como si estuviera ahí Arturo Elías Ayub, güey. O sea, que por cierto, este vato se mamó. Arturo Elías Ayub sí lo ubica, ¿no? Es de la Fundación Telcel. Esas mamás sacó un libro, 300 hojas, donde te da consejos para salir adelante financieramente, diversifica portafolios, inverte en este pedo y la chinga. Arturo, déjate de mamás. Tú hiciste el negocio más antiguo del mundo, Arturo. Plantaste chile en tierra fértil. No seas mamón. En una sola hoja, Arturo, ¿me puedes decir cuál es el consejo? En una sola, en un solo párrafo. Es más, una sola línea, chinga. Cógete a la hija de Slim. Ese es el gran consejo de Arturo, chinga. Pero no sé por qué a la banda le mama. Te veo en el Starbucks y luego siempre quieren impresionar al güey al que le van a proponer el negocio, no con el negocio, sino en la forma en la que piden el café. Les encanta estos mamadores, güey, que proponen negocios en el Starbucks pedir cosas que no están en el menú. O sea, que ellos, yo conozco el menú secreto, ¿sabes? Es como una posición de poder. Mamadores, carnal. En serio, el vato empieza, te encargo un caramel maquiatto, porfa, dos flats, shots, stevia, porfa. Y ¿sabes qué? Quítale el quiato al maquiatto. Ponle stevia, porfa. ¿Y tienes leche de soya? ¿No? ¿De almendra? ¿Sabes qué? No, ponle leche materna. Es una mamada, güey, es una mamada. En serio, estos vatos, güey. Y piensa que por invitarte un café de 200 bolas ya les vas a aceptar un negocio de 400 mil pesos, güey. Pues no, güey. Aparte, el Starbucks te está avisando que no te quiere ahí desde el nombre, güey. No sabemos ni lo que significa barista, chinga. Y ahí les llaman así, güey. Y empiezan con sus mamadas. Aquí, alto, nada más alto, moreno, chaparro, no. No, es 20, alto, nazi, ario. Es una mamada, porque a ver, los que tenemos poquita noción de mercadotecnia sabemos que Starbucks no te está vendiendo café. ¿Qué te está vendiendo? La experiencia de ser blanco, güey. Es una mamada, güey. Aparte, ¿por qué? ¿Por qué siempre están bien limpios los Starbucks? ¿Quién los limpia si nunca hemos visto un intendente ahí, güey? ¿Los esconden o qué vergas, güey? Porque tú vas al McDonald's y ahí están siempre, güey. Siempre están. ¿A poco no han ido a un McDonald's que están ahí, güey, al lado de esa mamada amarilla que trae un vato así, ¿verdad? Que yo pensé que era prohibido bailar drag dance, pero no, no, no. Es wet floor esa mamada, güey. Pero siempre están. En un McDonald's están limpios, pero ves a los intendentes, siempre están ahí un cricocillo con pantalón de mezclilla. Cabroncillo de la 10 de mayo ahí, güey. Pantalón duro, 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 mezclilla de león mamalona, güey, así. Pinche pantalón se lo quita y queda parada la mamada esa, güey. Es más, al día siguiente se va al jale así el vato, dale. Siempre están ahí, güey, pelo de cazuela los vatos con una playera 3XL, güey, con un apellido distinto, güey, de la rotación que tiene el puesto y siempre los ves trapeando, güey, sus lágrimas. Pero están ahí, güey, en Starbucks no los ves, cabrón, en Cars Jr., aquí también tienen Cars Jr., me encanta, me encanta el Cars Jr., sinceramente, ¿por qué? Ahí les va, ¿por qué? No solo por las hamburguesas, en Monterrey, quienes operan la franquicia de Cars Jr. tienen como política que dentro de su fuerza laboral tiene que haber obligatoriamente trabajando ahí una persona con síndrome Down. ¿Pero por qué te ríes, ojete? Es algo muy chido, ¿no? No mames, o sea, me parece que es una inclusión mamalona, güey. Obviamente, pues, los ponen a cobrar, los ponen a preparar hamburguesas, los ponen a limpiar, pero tiene que haber alguien ahí trabajando con síndrome Down por inclusión y eso está muy chingón y me encanta ir al Cars Jr., sobre todo cuando se ponen a cobrar, te dan mala feria estos güeyes. Le pagué con 50, me dio 500 el güey. Rosendo, decía aquí el güey. Obviamente, cuando va el pinche supervisor de zona, hay que esconder a Rosendo, güey. Es que siempre está haciendo cosas que no se ven. ¡Eh, ven, güey! ¡Eh, ya no estés tomando refresco, Rosendo! De las máquinas de Soar. ¡Saca la mano de la freidora, Rosendo! ¡Ah! Es una mamada, ¿en serio? Me encanta. A ver, a ver, veo caras largas y salvo la señora de la embolia, no entiendo. Ahí va, ahí va una reflexión, va una reflexión. Yo no soy nadie para lecturarlos ni decirles cómo se manejen en su vida, pero cuando empiezo a detectar esta indignación ante estos chistes, es esta indignación de cómo te atreves. Y sí la veo, la veo en varias caras, no hay pedo, pero a ver, si se indignan, no están aportando nada a la causa del síndrome Down, ¿eh, banda? O sea, a ver, yo por contar estos chistes mierdas, también trato de poner mi parte en el contrapeso, trato de hacer un balance y por ejemplo, quienes han visto una cápsula que se llama Radar, no sé si la han visto. Gracias, gracias, gracias. Aplauso para las meseras y meseros también el día de hoy, ¿eh? Para que no le escupan a su cerveza también. Bueno, fui a una cafetería que se llama Amor 21, está en Monterrey y sé que también aquí hay un lugar que hace eso, me dijo ayer alguien, se llama Plaza Roja o algo así, La Puerta Roja, voy a ir a grabar un radar ahí porque me encanta que hagan esto y fui a visibilizar Amor 21 es una cafetería donde solo trabajan, te cocinan personas con síndrome Down o autismo de espectro alto, o sea, si estás poquito puñetas no te contratan. ¿Sabes? Contar y hablar, no puedes jalar ahí. Y ahí fui a grabarlo y los entrevisté y la chingada y me encanta ir a este lugar, digo, a veces pides chilaquiles y te llevan molletes, pero qué vergas. Está bien, es un lugar muy especial para mí y me caga, me caga esta pinche indignación que a gente como que piensan que les va a aportar algo a la causa como si enojándose a un morrito le fuera a salir un cromosoma más, güey. Ya imagino, ah, este chiste estuvo mal y un vato así, juega limpio, siente tu liga. No, pues tengo muchos defectos, banda, tengo muchos defectos, mido 1.90, soy blanco, gano arriba de 200 mil pesos al mes, tengo cuadritos, la verga me mide 23 centímetros, pero también tengo virtudes, banda, y una que tengo muy agudizada es que puedo saber cómo cogen las morras nada más de verlas. Estoy buscando, buscando una que le guste por el culo. ¿Cómo está, mi amor? Los corras, pozos, te delataron. Y me caga, a ver si coinciden conmigo, me caga porque en estos tiempos, pues, chingado, veo muchas morras que luego, luego digo, ah, Patricio Estrella. Qué hueva, porque se empezó a repartir este rumor de que los hombres no sabemos dónde está el criptorí. La criptomoneda, pues. El chicharito Hernández. Y las morras dicen, es que no siempre está en el centro, pues, no es mi pedo que lo tengas encarnado en una pared vaginal, morra. Pero se siente bien feo cuando tú como vato estás ahí, güey, dándolo todo, estás, estás. Y la morra, seas mamón, cabrón, Patricio Estrella, güey, tú hasta parece que estás buscando petróleo con la petrolera. Parece Puerto Progreso esa mamada, güey. Y la morra, hasta la metes de lado, parece centro de Pabell Pardo esa mamada así. Y el chapito Montes le metía tanta comba, güey, así. Pero la morra, hasta le puedes poner Inri arriba, güey, o sea, es una mamada, güey. Porque uno como vato también trata de, hasta finges, güey, o sea, cuando te toca una morra, por ejemplo, que estás de perro y le huele el fundillo, güey. No, no dices nada de eso, le das, pero haces algo, güey. Ahí está un pinche gamborín moviéndote a los ojos, güey. Y no dices nada, güey. O sea, pero las Patricio Estrella, no, te destruyen la autoestima, güey. Pero mira, a mí me gusta ver el vaso medio lleno y a este tipo de experiencias también me encanta verle el lado positivo y yo las nombro cuando me pasaban o me pasan de necrofilia experience. Así ya sabes si te gusta coger con muertas y por eso en los velorios yo me voy hasta el final, banda. Soy psicólogo, yo, banda, un pendejo, pero soy psicólogo. Y dentro de las escuelas que tiene la psicología está el psicoanálisis. Seguramente también han escuchado del psicoanálisis y Freud es el padre del psicoanálisis. No es el Kentucky Freud Chicken, señora, porque la vi dudando, pero no, es Freud, Sigmund Freud, mi tipo de psicólogo, le recetaba cocaína a sus pacientes y este güey hablaba del complejo de Edipo. No sé si han escuchado esa mamada, es un postulado de Freud y él dice que hay una edad en la que los hombres por ahí de los 11, 12, 13 añitos sentimos atracción por nuestra madre y después lo reprimimos y entramos a la etapa de la pubertad o latencia como él la llama y somos unos rebeldes. Es esta época en la que todo nos parece mal lo en la autoridad, es una anarquía, pero lo que pasa es que tú estás reprimiendo lo que sentías por tu madre. Me puse muy específico pero básicamente ese es el complejo de Edipo y está basado en una tragedia griega que Freud leyó de Edipo que es un güey que contaba la historia que sin saberlo se cogió a su mamá. Entonces, pues no mames, de ahí viene este pedo de complejo de Edipo y la neta sí, cuando sales de esta pinche etapa en la que sientes tanta repulsión por haber sentido eso, valga la redundancia, empiezas a buscar loquitas, güey, porque no quieres nada que se parezca a tu mamá, güey, loquitas, cabrón, de esas de pañuelo verde, güey, así. Loquitas, loquitas de piercing en la vagina, güey, de esas que te rayan el carro si te pasas de lanza, güey, de esas que se quieren hacer amigas de tu mamá, güey, ¿quién se quiere hacer amiga de tu mamá, güey? Como diciendo, en esta verga solo cabe una, señora, y son esas pinches loquitas, güey, que neta está bien difícil despegarte de ellas porque es un círculo vicioso, güey, no te dejan ni las dejas, güey, son esas morras que no andas con ellas pero andas en ese pinche círculo tóxico, güey, estas morras son una pinche locura, en serio, hasta que un día te levantas en la cama, volteas y no está ella, lo ves en la esquina, un mojón, un pedazo de caca, güey, y la neta, te avientas la neta la mejor puñeta de tu vida, güey, y ahí es cuando realizas con la lucidez post-eyaculatoria, neta, hay una lucidez cuando eyaculamos que es la que nos debe guiar en la vida, tú carnal no tendrías ese hijo fuera de matrimonio si no hubieras ido por esa puñeta que te hubieras echado y no te hubieras escapado a las dos de la mañana a coger con la amante, tú, no te hubieras volteado en el carro si por cachondo en lugar de ir al table te lo hubieras jalado, güey, o sea, todas las buenas decisiones en la vida, güey, vienen después de jalársela como vatos, es lucidez post-eyaculatoria, los mejores, los genios de la historia lo hicieron así, imagínense a Einstein, ah, ah, E igual a MC2, ah, ahora sí, tómame la foto, y la neta, ya que terminas de esta pinche etapa de loquitas, caes en cuenta ya más consciente que necesitas a alguien como tu mamá, fíjense, a su pareja, chequen y cubren muchas necesidades afectivas que la madre nos proveía, muchas de las parejas que tenemos con hombres se parecen a nuestra mamá, en mi caso con la chaparrita, así es, tiene un parecido afectivo a mi madre y sinceramente es incómodo porque a veces estás en ese momento íntimo, estás en ese pinche intercambio de fluidos, güey, you like it, motherfucker, estás en ese pinche intercambio de secreciones, güey, así, pinche química, mamalona y qué incómodo que se te salga a decirle ay, pensar que tú me diste la vida, y la chaparrita, y yo, ¿cuándo? yo, espérate, espérate, ahorita te toca, ya me voy a venir, bueno, este cabrón de Edipo que les contaba, cuando se enteró en la tragedia, eso lo dice la historia, cuando se enteró que se cogió a su mamá, se sacó los ojos, eso dice la tragedia griega de Edipo, se sacó los ojos, yo me hubiera sacado la verga, sinceramente, es una mamá, en serio, el día para la chaparrita, pues imagínense cómo empieza a mi lado, despierta, me ve, mi día empieza bonito porque es con ella, y viajo mucho, últimamente me toca viajar mucho, ahora que me dice comediante chingado, es una vida muy vacía, banda, de pronto estás en un hotel tres horas y llevas cuatro puñetas, no entiendes por qué, güey, lo más cabrón es que estás viendo un León San Luis, dices tú que esto, de esos pinches orgasmos de patas y de venado, espasmódico, pinches ojos, así como la señora de Cinépolis, por favor, que pueda ver, y la neta, la chaparrita, al estar conmigo, se arriesga un chingo de cosas, vean todas las mamás que estoy diciendo, banda, imagínense sus amigas, las cosas que me escuchan decir en los programas o en los videos que hago, le dicen a la chaparrita, oye, güey, ¿cómo aguantas que Adrián diga eso, cabrón? Aparte ni coge tan chido, güey, solo quiere que se la mamen, pero ella me hace la maleta, sinceramente, cuando yo voy a viajar, por ejemplo, en este viaje a León, mi maleta estaba hecha horas antes de mis viajes, es como el compromiso o el rol que ella juega en mi vida, me complementa, porque esto que le están vendiendo a la mujer últimamente, que yo lo respeto, mamalón, pero encuentra tu camino corporativo y crece y esas mamadas, cabrón, la neta está mejor un rol tradicional de matrimonio, güey, está mejor Mijale, güey, en serio, yo te exijo más que ese pinche jefe de mercadotecnia, le digo a la chaparrita, güey, y aguas, porque en Mijale también hay rotación, le digo, güey, no, en serio, en serio, güey, y confío demasiado en ella, yo tengo mi caja fuerte, mi caja fuerte ahí en el departamento y ella me cuida, mi dinerito, tengo mis pinches fajos ahí de billetes de dólares, de denominación alta, de 100 dólares y la chingada y no me falta nada, cabrón, la chaparrita no le mueve a nada, en serio, y si me ha robado, pues es una verga porque no me he dado cuenta, en serio, es la mamada, la chaparrita me dice, oye, qué onda, qué onda, qué hacemos y la chingada, cómprate lo que quieras, en serio, en este rol que tú estás jugando para mí, es un trabajo que hay que remunerar, cómprate lo que quieras, trapos, escobas, un lavavajillas, güey, jergas, lo que quieras, cómprate, la otra vez me pidió unos tenis, le dije, estás pendeja, güey, unos charlis si quieres, güey, aparte la casa tiene alfombra, puedes estar descalza, güey, otra vez me dijo también, oye, mamá anda mala, le dije, llévala al veterinario, güey, en serio, es una mamada, ella sabe, a ver, mi dinero es de ella, ella puede llegar con un minicuper si quiere y yo no me voy a enojar, pero porque sé que no lo va a hacer, porque si lo hiciera sí me cagaría, pero sabe que, no sé si me explico, o sea, lo puede hacer, pero no lo hace porque sabe que me voy a emputar, o sea, pero, pero sí puede hacerlo, no sé si me explico, o sea, lo tuyo es mío, pero no lo hagas, me explico cómo es la dinámica y es que cuando tienes un fajo en una caja fuerte de billetes de 100 dólares, te puedes dar el lujo de ser un poquito machista, o muy machista, banda, y sinceramente, y sinceramente, la neta, lo mejor, lo que más me gusta de la chaparrita es que me hace mi neceser, veo a varia gente que no sabe lo que es un neceser aquí, un neceser, un neceser es como un kit de primeros auxilios, grado médico, banda, es una pinche maletita chiquita donde ella me pone todo, homeoprasol, peines, hilo dental, crema para la cara, champú, crema para el cabello, crema para los codos, hasta una crema lala me pone, y es una mamada, me pone todo lo que yo voy a necesitar cuando ella no esté, pastilla del día siguiente, condones, ganchos para abortar, todo, y el homeoprasol, no puede faltar homeoprasol porque qué hueva coger con una vieja que no es tu esposa con la panza inflamada, es naquísimo coger con la panza llena, banda, naquísimo, naquísimo, qué es lo que le digo, cómo no, cómo te van a decir tus amigas que este no es un jale, cabrona, es el pinche jale más difícil aguantar a este pendejo, güey, o sea, y muchos dicen, ay, qué onda con eso de cuando los hombres dicen detrás de un hombre hay una gran mujer, no es cierto, siempre está a un lado, no, en mi caso no, la chaparrita está atrás con un cinturón de plástico de verga metiéndomela, diciéndome qué más le pongo a tu neceser, mi amor, y es que mi neceser ya no necesita condones, mi neceser ya, pues vida de casado, yo ya en verdad estoy haciendo mi chamba, ¿para qué te casas? Pues para tener hijos, es como lo dicta el manual, ¿no? Y me encanta, llego a veces a reuniones donde quiero compartir eso, güey, de que ya estoy haciendo la chamba, aquí con mi esposa, con mis amigos cabrones, ya estoy haciendo la chamba, ya pronto, y es como estarle diciendo, ya me estoy viniendo adentro de ella, güey, ya, ya le estoy gratinando el mollete a mi esposa, güey, de pronto estamos en una reunión familiar y llega mi abuelita también así, siempre así, con un billete de 20 pesos, estoy pidiendo mucho por ustedes, ya para que me traigan a mi nietecito, mi bisnieto, y yo pide por ti, abuela, tienes 97 años, güey, o sea, pide por ti, güey, pero yo así me la paso transmitiendo, como ya estoy casado, pues ya puedo decir que estoy haciendo la chamba, voy hasta la iglesia y con el padre en la confesión, chinga, padre, me estoy viniendo adentro, y nada más se le agarra el monaguillo, yo también, yo también, yo también, ya de casado, los pinches suegros empiezan con la presión, ¿pa' cuándo los niños o qué? Ya quiero ver corriendo aquí a Adriancitos, y otra vez, ya, ya me estoy viniendo adentro de tu hija, cabrón, ya, estoy gratinando el mollete, chinga, oye, empieza también a presión bien pendeja porque involucra a mi suegra, güey, a ver suegra, tú y yo qué teníamos cuando conseguimos a la chaparrita, o qué, nada, ¿a poco, a poco andábamos con lana? No teníamos nada, no teníamos nada, cabrón, en serio, ves esa mesa, ahí la concebimos, güey, ya, pinche mesa de carta blanca, de que, güey, nomás enfoco y un tallón de caca, ahí, de que, no, cómo, güey, cómo, en serio, güey, y yo ya, güey, pues me voy a la pinche alcoba, güey, a seguir haciendo mi chamba, güey, digo, a ver, qué posición me puede ayudar, cabrón, ¿me vengo en las tetas? No, pues, 0% de efectividad, güey, cachetadas con la riata, pues tampoco, güey, tanto, güey, pues de perrazo, güey, de perrazo, y ahí me tienes, tas, 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 y de pronto, me llega mi abuelita pidiendo por nosotros, güey, no sé, sí, güey, yo estoy acá, tas, tas, hasta visualizo a mis hijos ya graduándose de la prepa, así de que, pasando así, güey, jugando fútbol, rematando, jugando para León en las básicas, no sé, güey, y estoy haciéndolo mamalón y de pronto veo a mi abuelita rezando, padre nuestro, ¿qué estás haciendo? santificado, y yo, qué chingados, ¿por qué pienso en eso si la estoy metiendo a mi esposa, güey, como si de pronto los mecates fueran a recibir la bendición del Señor, ¡hey, ¡hey, alguien está rezando, actívense, cabrones, a buscar el óvulo, gente, sólele, y tú, ¡ah, Santa María, por ahí se va! Y dices tú, si supieran, chinga, que se van a topar con un mojón ahorita, se la metí por el culo, sí, pues para el culo también vale, banda, ¡ah, qué chulada! Justo el neceser, la maleta, la chaparrita me lo hace para viajar en avión, banda, y es lo que yo les platicaba antes de empezar con toda esta serie de mamadas, viajar en avión es una patada en los huevos, banda, sinceramente, no sé si les toca a ustedes subirse seguido a un avión, pero es una experiencia muy fea y es engañosa porque desde que estás comprando un boleto de avión te das cuenta, no sé si les ha pasado que están ahí en YouPorn, no sé, donde quiera, y de pronto están navegando ahí en una sección y salió un pop-up, un anuncio de ¿quieres volar a Cancún por 850 pesos? Claro que sí, le picas y te sale un catálogo de riatas para aumentarse el tamaño, y le picas al bueno, chinga, ya está, son 1850, espérate güey, ¿en qué momento? ¿quién cogió güey? Pues si no que 850 cabrón, desde ahí la pinche experiencia ya es engañosa, ¿quieres pagar el tú aquí o en el aeropuerto? Tu puta madre güey, ah, y no te vayas en Uber porque no los dejan entrar al aeropuerto, se agremiaron los pinches taxistas y no dejan entrar a los malditos Ubers al aeropuerto güey, qué incómodo cuando te vas en Uber y el pinche chofer te dice, venga hacia adelante, hay que fingir que somos familia, tu puta madre güey, ahí lo vas escuchando güey, cada pendejada que te va diciendo, no hombre, si yo esto lo hago de hobby, yo soy ingeniero químico, nada más que, hubo un recorte post pandemia y aquí ando, pero no hombre, me va bien, me va bien, y dices esto, no hombre, qué hueva güey, ya te va bajando en el aeropuerto, en la puerta, te estás bajando y tú dices, ¿qué? no se va a despedir mijo, adiós papá, le dices, ya te estás yendo y te dice, ¿qué? y mi beso, ah bueno, eso si te vas en Uber, chinga, pero si te llevas tu carro, tu camioneta, lo que te cuesta el pinche día, hora y fracción güey, 625 pesos el día, y dices tú, no seas mamón, un ojo de la cara güey, la otra vez, no me pregunten, ¿por qué fui a Veracruz? Turismo exótico, le llamo yo güey, estuve 5 días en Veracruz güey, volví, y cuando chequé lo que era de estacionamiento, no seas mamón cabrón, me salió más caro el boleto de estacionamiento que todo lo que me gasté en Veracruz güey, no se rían, en Veracruz me compré dos niños, era en deportación de Oaxaca y de Tabasco güey, por el de Oaxaca me hicieron descuento, venía mutilado, ya nada más yo le quemé los ojitos y mira, me devolvió la inversión en dos semanas carnal, buen modelo de negocio, es una mamada, en serio, los pinches aeropuertos güey, porque no has interactuado con nadie, todavía no platicas con nadie de personal del aeropuerto y ya la estás pasando bien mal, el sobrecosto del boleto, las pinches tres horas con que te fuiste anticipación chinga y ya te bajas, ahí cuando te deja el pinche Uber o en tu carro güey, vas con tu maleta güey y en la entrada siempre está un cricocillo que piensas que era el pinche intendente de McDonald's, pero no güey, ya está ahí güey, un vato que jalaba en copel en seguridad güey y ahora está ahí güey, lo trae una pinche lagrimilla tatuada, el pinche cricocillo, la mirrunga cricosa esa güey, y nomás por cómo mueve la macana de tamaño medio plegable, te das cuenta que robaba ese güey, y nomás está ahí para pendejearte güey, o sea, no tiene ninguna función, sinceramente, el güey nomás está ahí para abusar de su puesto güey, le tienen prometiendo que le van a dar la planta güey, tres años y el güey está por outsourcing, o sea, está enojado güey, está enojado güey, y vas con tu maleta y te dice, ¿qué? Señor, la maleta no cumple con los requerimientos, tú no sabes lo que significa requerimientos güey, ¿te dijeron que dijeras eso güey? Tú no sabes güey, ya el vato se queda así, se desarma, pues trae la bragueta abajo, te dice el güey, no te demamadas güey, ya vas nefasteado güey, no has hablado con nadie, llegas al mostrador de la aerolínea en la que vas a viajar y te piden que pongas tu maleta en la báscula y ahí la ves, señora Mari, dice aquí, y nada más la ves te creando güey y sabes que viene el vergazo porque empieza a emitir unos sonidos güey, como si tuviera birria una guacamaya en la encía güey, entonces, sabes que viene un vergazo güey, sabes que viene un pinche golpe, ay señor Moreno, lo siento, trae un exceso de equipaje en la maleta, dos kilos ochocientos y tú, pues bueno, ni modo que me devuelva, ¿cuánto es o qué? tres mil quinientos masiva, ¿qué? ¿me la vas a mamar o qué güey? ¿quién cogió güey? y los pagas güey, atraviesas ahí la de Aneio, no sé qué chingados güey, pero está bien, pago ese exceso de equipaje, ¿qué hacen con ese exceso? cuando yo pago, ¿cómo lo liberan güey? o sea, cuando pagas un exceso de equipaje, ¿qué hace la aerolínea? a ver, avienten un perro documentado, ya pagaba el señor Moreno, hay que liberar a dos kilos ochocientos, no sé, imagínate el piloto, a toda la tripulación, a cagar, hay que perder dos kilos ochocientos, tú también Lorena, que se ve que retienen líquidos, órale, denle un olbrán a Lorena, órale, ciruela pasa o algo, o sea, ¿por qué? ¿cómo liberan ese pedo? me imagino que llegan por una señora embarazada en la fila de abordaje, güey, señora, es que el señor Moreno ya pagó dos kilos ochocientos, órale mierda, órale, todo el pinche legrado ahí, güey, una patada en los huevos, güey, sinceramente, pinche señora Mari, enojada con la vida, güey, dices, tú ya no la voy a volver a ver, güey, avanzas después de que documentas tu maleta y pasas al primer filtro de seguridad y de pronto, ¿quién te está pidiendo el pase a abordar? ¡Mari, güey! ¿Qué te teletransportaste o qué, güey? Eres tenchijam o qué, güey? Pero como es de bajo costo la aerolínea, pues contratan a un güey para todo, cabrón. Y ahí está Mari, güey, y Mari está enojada con la vida, güey, Mari está enojada porque Ricardo, su marido, va a llegar tarde por ella en un Versa semi-automático y como perdió León la va a verguear, güey. Mari está enojada con la vida porque en Titi Blues le negaron de su talla, güey, debe dos tandas de abón, güey, y Mari, imagínate, güey, diario pasan por ahí gritando niños y familias, sí, Cancún, todo incluido, los cabos, y ella lo más que ha hecho es chacotear los pies en un balneario en Veracruz, o sea, imagínate la frustración de Mari cuando está alimentando, o sea, y tú ya vas un poquito tarde con tu vuelo, no te vayas a pelear con Mari porque te trae de los huevos, güey, y tú pierdes tu todo incluido tu viaje y te chingas, y ella empieza, el toma y daca, ese pinche momento, la señora Mari, pase a abordar, no me grites, güey, está bien, ahí está, saca ese celular y la chingada, súbele el brillo, es un Alcatel, pendeja, si le subo el brillo, explota esta mamada, güey, identificación oficial, saca, saca la de la uni y la chingada, oficial, entonces no te metí un vergazo, Mari, así, güey, sacas la pinche licencia, güey, y te dice, quítese el cubrebocas, el labio leporino, estúpida, y yo sé que quieres, que sea el hijo del pendeja, pero no, no se te va a hacer, soy una persona común y corriente, traigo dos porros en el recto, y ya, ya parecen bubulubus, las madres esas, ¿las quieres? a güey, te exaltas, güey, pinche Mari, güey, ya la libras, chinga, y después están los malditos guardias de seguridad, malditos guardias de seguridad, porque te quitan la gorra, la playera, la cadena, el pantalón, te empinan, te bajan la truza y te la meten, todo mientras te dicen al oído, destino, y al día siguiente ni te marcan las mierdas, es una mamada todas las pendejadas que pasan en los pinches aeropuertos porque después avanzas y estás en la sala de espera, que si el avión no se retrasó como Rosendo, digamos que si al avión le sobra un cromosoma, güey, o sea, si ese avión ya se retrasó, esa sala de espera ya se convirtió en Venezuela, banda, o sea, ves a todos formados por un lonchibón y unas papas, güey, hasta voucher de pinche hotel piden, güey, espérate si se retrasó dos horas, güey, hazte bolita en la pinche banca, güey, órale, y empiezan una serie de pendejadas porque ves también tu pase a abordar y dice VIP, ¿cuál VIP? Es Viva Aerobús, mierda, ¿cuál VIP, güey? 80% ni se bañó en este pinche avión, güey, es una mamada y empiezan con sus mamadas de fila A, B, C, déjate de mamadas, güey, me caga porque también ves pase VIP preferencial y te da coraje que un chingo de paralíticos pasan antes que tú, güey, a ver, yo entiendo que están abromosos estos güeyes, güey, pero documentalos o algo, güey, ya vienen con dobleces, ya vienen con dobleces los güeyes, ¿hay alguien aquí en silla de ruedas? ¿el día de hoy? ¡Ah, hijo de la verga! Bueno, lo bueno es que no se puede parar a verguearme, carnal, no solo eso, por haberme pasado de la, pensé que no iba a haber, ayer no había nadie en silla de ruedas, güey, como, te voy a dar un porro, compadre, por haberme, perdóname, no, disculpa, eh, está buena, pero, eh, pruébala, no vas a sentir las piernas, es chill, es chill, es chill, ¿cómo te llamas, carnal? César, un gustazo en conocerte, hermano, ¿fumas, motita? ¡Ah, huevo, perro! Si no, no estarías aquí, ¿verdad, güey? Qué chulada, se improvisó bien eso, eh, salimos avante, pero es una mamada, porque les repito, en serio, empiezas, fila ABC, déjate de mamadas, güey, filas más eficaces, güey, que avancen rápido, cabrón, a ver, imagínate, güey, si en lugar de ABCD, güey, a ver, homosexuales, de este lado, de este lado, mi amor, véngase para acá, personas de Tlaxcala o pueblos originarios, de este lado, mi huishly, lili huishly, chili huishly, lili huishly, hasta una pinche flecha con fuego, así, para que se marque el camino, güey, autista, síndrome down, de este lado, allá no, pendejos, acá, una fila, no un círculo, güey, ¿por qué saltan? Eh, este tipo de filas ya existió, ya lo inventaron, cabrones, estas filas que implementaron, por ejemplo, a los alemanes en los campos de concentración, güey, avanzaban más rápido las filas, güey, a estos güeyes sí se les prendió el foco, del horno, güey, oye, güey, voy, camino ya al avión, cabrón, y de pronto la que está dando instrucciones, con un chaleco, Mari, güey, para allá, para allá, ¿qué fue, güey, de dónde saliste, Mari? Ya sudada, güey, donde la morra, tres puestos tienes, Mari, ¿qué fue, güey? Para allá, para allá, para allá, por la línea, por la línea, y yo, a la madre con Mari, güey, todóloga, mustitas, quinchinga. y ahí les va lo que me molesta, ahí les va, ojalá compartan conmigo, sobre todo los que se suben mucho aviones, ¿qué es lo que me molesta más de subirme un avión? Me han tratado mal todo el camino, la experiencia de comprar el boleto nefasta, sobre costo, está a tres horas de mi pinche casa del aeropuerto, o sea, todo ha sido malo, el cricocillo me trató mal, Mari de la chingada, güey, los guardias mal, cabrón, en serio, todo mal, se retrasó el pinche vuelo también, pero cuando pongo un pie en el avión, güey, ¿qué es lo que me recibe? Una sobrecargo que parece que se metió una tacha, güey, buenos días, ahora sí me vas a tratar bien, güey, ahora sí me vas a tratar bien, ¿por qué? No quiero que me trates bien arriba del avión, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos molesta arriba de un avión? No es el asiento, no es la aerolínea, no es el costo, no es el aeropuerto, arriba de un avión, lo que verdaderamente nos molesta, es la gente pendeja, ese que se para cuando no le toca, güey, traes el 31F, siéntate a la verga, puñeta, te quedan dos horas aquí, güey, esos pinches güeyes que dicen, no, es equipaje de mano, y traen una pinche pacota así, güey, y ahí los ves, güey, obstruyendo el paso, intentando meter la mamada, no entra, güey, no jugaste Tetris, ¿o qué, pendejo? no entra güey, y luego voltean a ver a la sobrecargo, ay, 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 me cagan estos güeyes, sinceramente, eso es lo que más nos molesta, y no quieres una sobrecargo, que batalle para decirle que es un pendejo, güey, tú no quieres una sobrecargo, que llegue, ay señor, se puede, sentar, no cabrón, quieres un pinche mara salvatrucha, güey, siéntate a la verga, en serio güey, quieres que todo funcione mamalón, quieres que ese avión por dentro se convierta en China, güey, que arreglen elecciones, que cuelguen presidentes, güey, un régimen totalitario, güey, en aras de que todo funcione mejor, que sea eficaz, güey, en serio, empiezan los pilotos con puras pendejadas, güey, los pilotos también, bueno, soy Pepe Garza, ya desde el tonito sabes que vienen puras pendejadas, vamos a estar volando, a 34 mil pies del tour, y no les entiendes ni madres a los güeyes, güey, eso es una mamada, güey, y luego dices, ya se va a callar el hocico, está bien, welcome for traveling, for a long, no, no, chacarrón, macarrón, 10,000 feet, cabrón, vamos a Michoacán, dímelo en Purépecha, güey, jate de mamadas, inglés, qué güey, apenas se van a saltar estos vatos, güey, todavía no lo aprenden, no han pasado por nogales, güey, qué chingados en inglés, empiezan con una serie de pendejadas los pilotos, a mí qué me importan los pies de altura, güey, si este pedo se estrella, nos hacemos cagada, con esa información o sin ella, güey, imagínate que los pilotos se pusieran las pilas y te dieran información chingona, güey, cuando toman el micrófono, a ver, vamos a 800 kilómetros por hora, siéntense a la verga, volar no es un juego, ¿te sientas, compadre? ¿Dos patadas te sientas, ¿a poco no, güey? Imagínate que los pilotos te dieran información chingona, güey, a ver, a ver, a ver, buenas tardes, vamos llegando a la CDMX, la cartera de atrás para adelante, a ver, a ver, a ver, vamos llegando a Toluca, el cubrebocas no es por el COVID, es porque aquí huele a mierda, información buena, güey, en serio, dime cosas que me sirvan, güey, empiezan con sus mamadas, favor de levantar la ventanilla para despegar, y si no, ¿qué, güey? Me estoy yendo de Irapuato, lo que quiero es dejar de verlo, güey. Pero si es una mamada lo que empieza a pasar, aparte, ¿por qué tengo que levantar la ventanilla para irme, güey? Tengo que ver si viene un koala en la puta turbina, ¿o qué, güey? Me acuerdo mucho de mi tío Raudel que me decía, siéntese aquí, me va a ver mientras me baño. Y me decía, prohibido pararse, cabrón, eh, la regla nada más aplicaba para mí, a él se le paraba toda la verga, güey. Es una mamada, en serio, empiezan con una serie de instrucciones bien pendejas, favor de poner su celular en modo avión, y si no, ¿qué, güey? Si no, ¿qué, cabrón? Imagínate si la seguridad de un puto avión de 120 millones de dólares dependiera de un puto Huawei, güey. No me dejaba ni subirme con él, güey, seamos honestos. Imagínate los talibanes del 911 en las torres gemelas, güey. A ver, a ver, a ver. Al bajar mamad, al bajar mamad. Que nadie se mueva, que nadie se mueva o pongo este pedo en 5G. No, güey, no, no, no. Una serie de instrucciones muy pendejas las que te empiezan a decir, dices tú ya, voy a pasar el trago amargo, mínimo, mínimo, me vas a brocear a la sobrecargo que viene con vestidito entallado, güey. Ya está empezando a dar instrucciones de acuatizaje, güey, se le marca el burrito chingón, todo el pedo. Y de pronto nada más ves como el pinche sobrecargo homosexual la desplasta, así, oh, y se pone a tu lado, güey, así, güey, y te unta la reata cual Nutella o así. Y en caso de precipitación, cuando la mascarilla baje, aférrese a ella, aférrese como yo a la verga, oh, qué pedo, güey, esto no se puede poner peor, cabrón, sinceramente, güey, empiezan a pasar un chingo de pendejadas, sinceramente, güey, ojo que en los aviones están prohibidas también las películas de desastres de aviones, no sé si sabían, las tragedias de avión no pueden estar en películas. Obviamente yo me llevé el iPad, serpientes a bordo y la chingada, esa señora de al lado venía, chaca, y yo le movía con el bastón en el pie y la colo, una señora de al lado también en su iPad viendo el documental de Ginny Rivera, güey, quedó destrozada, güey, la señora también, güey, es una mamada porque dice, esto ya, esto ya no se puede poner peor, sinceramente, y te hacen así antes de despegar, tas, tas, te tocan el hombro y te llega una notita, un papelito, a chinga, lo abres, hola, mi nombre es Leonardo, y solo tengo dos años de edad, disculpa si durante el vuelo no me puedo callar, se te revueló el estómago, así de que, puto Leonardo, güey, si tienes la capacidad de redactar este mensaje, güey, ¿por qué no tienes la inteligencia de callarte el puto cico en el vuelo, güey, y luego todavía te da una minitud si pop, esta no es ni la de tamaño real, güey, pero bueno, dices tú, ya, ya, pasó todo, empieza, arranca esa mamá, dices tú, ya me voy a dormir, chinga, y de pronto parece que Tom Cruise tomó el control de esa pinche nave, güey, están grabando Top Gun, o qué vergas, güey, turbulencias, güey, ráfagas de aire caliente en las alas del avión, güey, empieza a moverse todo ese pedo, dices tú, no seas mamón, cabrón, no seas mamón, güey, te vuelve, te vuelve a brotar lo católico, güey, te vuelves a ser católico, ay, por favor, Diosito, perdóname, me ausenté, pero aquí estoy, güey, te prometo que si me salvas, te voy a, le voy a regalar al padre Jacinto, uno de los dos niños que compré en Veracruz, el que tiene manos para que se la jale bien, no te preocupes, no, y volteas, si no te quieres quedar con las palabras, quieres expresar un último pensamiento antes de que se estrelle esa madre, y volteas con la señora de al lado, señora, jálemela, y la chaparra, yo qué, espérate, esta te toca, es una mamada, porque ese pinche avión se mueve cada vez más, güey, dices tú, ya valí madre, y volteo, ah, dos asientos a mi izquierda, veo una señora, una señora de avanzada edad, que venía dormida, durante la turbulencia, qué envidia de la buena, ella se estaba saltando este pasaje tan feo, tan terrible, tan bochornoso, todos acá sufriendo, gente ya vomitando, y la señora, en donde comes dormidita, güey, que no seas mamón, qué envidia de la buena, qué chido por ella, obviamente después, aterrizaje forzoso, perdimos un motor, volteo dos asientos al lado, venía Mari también, güey, dije qué verga, también te subiste, o qué cabrona, antes no vienes manejando tú, hija de la verga, pero ya se suben, los paramédicos, empiezan a atender a quienes tuvieron ataques de pánico, y se concentran en la señora, le empiezan a tomar el pulso, y la señora no despierta, después de 10 minutos, pues nos damos cuenta todos lo que pasó, la señora está muerta, y por supuesto, yo me espero a que se vayan todos, despídete bien, de necrofilia experience, banda, al final, al final, para cerrar todo este bello stand up con ustedes, creo que lo que les he contado, aunque no parezca, es que la relación con la chaparrita, lo que tenemos Karina y yo, y también mis amigos, pues se resume en una palabra, amor, todo, todo lo que hago es por amor, con todas sus letras, sinceramente, A, de amor, A, de Abimael Salas, porque en las tormentas, cuando estás en una relación, en las tormentas, en las precipitaciones, es cuando más hay que unirse, y atacar juntos el problema, M, de, mira, pruébala, te está gustando, todavía le sale sangrita, porque una buena relación, es como un corte de carne, hay que saber cuándo está listo banda, espérense a que no les esté bajando, en serio, es como un buen corte, hay que saber cuándo está cocido, con O, amor, O, de homeoprasol, sinceramente, porque, pues no quieres coger con la pancita, con dolor, sinceramente, y también por eso, porque le pone ese sabor a mi vida, a través del neceser, me dice lo mucho que me quiere, a través de estos pequeños detalles, y por último R, de Rosendo, te veo pronto en el Cars Junior, para que me des mal el cambio, y con la esperanza, de que un día llegue Leonardito banda, a mi vida, y pues sí, si es como Rosendo, también lo voy a querer un chingo, porque es con la chaparrita, te quiero mucho mi amor, te amo con toda miseria, mis suegros también, y sobre todo a ustedes, gente hermosa de León, gracias, gracias, de todo corazón, espero se la hayan pasado increíble, gracias, son un publicazo, gracias a todo el equipo, gracias, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.